En el día de hoy vamos a responder a... ¿Son todas estas skins exclusivas? ¿O cuántos billetes voy a poder conseguir en el evento? Y por último, también conoceremos un cambio de balances para Moe. Así que si estás preparado, bienvenido a tu dosis diaria de Blue Estrella. Y bueno gente, vamos al lío y empezamos con un cambio de balances de urgencia que ha recibido Moe. Moe. Digo Moe, Moe. Vamos a llamarlo Moe. Resulta que la rata estaba muy floja y la máquina muy fuerte. Así que han hecho un pequeño cambio. Vale, pues muy atento. Su básico a nivel 1 quita 500. Así. Pues lo han subido 100 puntos de daño. O sea, van a subir muchísimo el ataque de este bicho. Ya no va a hacer 500 sino 600. Estamos hablando a nivel 1. A nivel 11 va a hacer muchísimo más daño. Pero nerfean la super. Por ejemplo, aquí hacemos 820 de daño. Cuando salimos. Después del nerf hará 800 de daño. Y con la super hace 340 de daño por cada básico. Pues lo nerfean a 280. Como he dicho antes, esto es a nivel 1. A nivel 11 se notará un poquito más. Eso sí, suben más a la rata que nerfean a la máquina. Por lo tanto, yo creo que va a estar fuerte. Vamos ahora con las skins de Bob Esponja. ¿Son exclusivas? ¿No son exclusivas? Bueno, pues te lo explico. La verdad que es un tema bastante interesante. Y es que son skins de colaboración. Las skins de colaboración de momento están funcionando así. Lo primero. No se podrá comprar nunca. ¡Jamás! Por blines. Si quieres comprar alguna skin de colaboración, no va a ser por blines. Lo más normal es que se consigan durante el evento y que las puedas comprar. Con la moneda del evento, en este caso los billetes. O que las puedas comprar por gemas. Serían las únicas formas de comprarlo durante el evento. Pero, ¿qué pasa cuando acaba el evento? Bueno, pues esta es una pregunta todavía mejor. Después del evento no se va a poder comprar. Por lo tanto, sí que van a ser exclusivas. Pero espérate que te explico. Una vez que acabe el evento, no van a estar en el catálogo. En el catálogo, olvídate que nunca van a aparecer. Excepto que las tengas, como yo, y te aparezcan así, ¿vale? Pero no van a aparecer para comprarlas. Pero, de vez en cuando, pueden aparecer en la tienda, pero por dinero real. Por money. Por billete. Pero no billete. No billete de crustáceos crujientes y de... No, no, no. Dinerito, dinerito de este. Un euro, ¿qué? Estoy... Iba a enseñar algo bueno, es un euro. Es lo que hay, somos humildes. Esto está bastante guapo porque la gente que lo consiga por el evento la va a conseguir gratis. Algo bastante épico teniendo en cuenta que luego se va a convertir en exclusiva. Y claro, puedes pensar, no es exclusiva si la vas sacando de vez en cuando en la tienda por dinero real. No, pero es que esto tampoco es así. Porque al ser una colaboración, hay un contrato entre Brawl Stars y Nickelodeon. Y una vez que se acabe el contrato, que normalmente es solo un año, entonces ya no se va a poder comprar de ninguna manera. Todos aquellos que lo han conseguido durante el evento, no solo lo tienen gratis, sino que tienen un pedazo de skin exclusiva. En resumen, la mejor forma de conseguir una skin de colaboración es durante su evento. Una vez que acabe el evento, aparecerá de vez en cuando en la tienda por dinero real. Y cuando acabe el contrato, normalmente en un año, ya no se puede comprar de ninguna manera. Así que, ¿son exclusivas? Pues dentro de un año sí. Y al finalizar el evento, pues solo lo puedes comprar con dinero. ¿Te ha quedado claro? Si te ha quedado claro, deja un pedazo de like, una suscripción y utiliza el código tienda en la soba. O sea, código soba. Y ahora vamos con la pregunta del millón. Muchísima gente me lo está preguntando. ¿Cuántos billetes voy a poder conseguir durante el evento? Vale, pues esta es también una muy buena pregunta y la vamos a responder aquí y ahora. Lo primero que podemos hacer es ver de qué formas se pueden conseguir billetes. Aquí nos salen las tres formas normales. La primera, gana batallas en los modos de juego nuevos para conseguir 100 billetes. La segunda, visita la tienda. Reclama una paga diaria y echa un vistazo a las ofertas disponibles. Lo de las ofertas gratis, ahora te enseño cómo es. Pero lo otro, donde pone el símbolo de dólar, me da a entender que vamos a tener ofertas por gemas y por dinero de este dinero. Y por último, revela las nuevas ofertas todos los días para obtener billetes crustáceos gratis. Estas en un principio serían las tres formas. Bueno, esto está muy bien como introducción, pero vamos al lío. Vale, pues vamos a hacer una cosa bastante interesante. Vamos a sacar cuántos billetes puedo conseguir cada día y después calculamos cuántos podemos conseguir en todo el evento. Empezamos con una oferta diaria en la tienda. Que aunque no nos lo han puesto en la cuenta de desarrollador, sí que aparece en la Brawl Talk. Y podemos ver que hay una oferta que es todos los días 100 billetes gratis. Ahí lo tiene. Con eso ya tenemos 100. Ahora vamos con tríos que cuando ganas consigues... Ahí aparece, ahí aparece. 100 billetes más. Lo mismo con pesca de medusas. Que al ganar te da también otro 100 billetitos. Ahí los tenemos. Y luego dos modos al azar cada día también van a tener este modificador. Y también te van a dar 100 billetes. Bueno, pues con todo eso ya tenemos 500 billetes al día. Más además, si nos metemos aquí, son 10 por cada oferta, son 6 ofertas, son 60. Lo que suma un total de 560 billetes al día. Por supuesto son 560 de forma gratuita. O sea, sin meter dinero, sin comprar ofertas, de gratis, para free to play. Y atentos porque se viene el dato. Si son 27 días de evento por 560 cada día, esto suma un total de 15.120 billetes. Que tiene bastante sentido porque si lo multiplicamos por 30, da 453.600. Un poquito más de lo que te pide el evento, que te pide 400.000. Por cierto, ¿y este mensaje? Oye, pues está bien, así la gente no se pira. 15.120 billetes vas a poder conseguir durante el evento. Si eres free to play. Vamos a hacer la última comprobación. Atentos. El evento está hecho para que si juegas todos los días de forma free to play, lo puedas completar. Y en total te piden 400.000 billetes. Ok. 400.000 billetes. Entre 30 personas, sale un total de 13.333. Y normalmente le meten unos pocos para que sobren. Pues yo creo que estamos... Correctísimo. 15.120 billetes vas a poder conseguir. Eso sí, no es nada oficial. Seguro que después en la tienda meten alguna oferta gratis así, random, y que le llega a todo el mundo. Y por lo tanto subirían un poco los billetes. O van y te sueltan una misión que también te da billetes. Pero sin tener en cuenta todas esas cositas. Y según mis cálculos, vamos a tener ese dinero. Ponme en la caja de comentarios si es suficiente, si esperaban más o, bueno, lo que opines. Y si este vídeo te ha ayudado, déjate un pedazo de like, una suscripción, utiliza el código tienda y esas cositas. Y bueno, con eso ya hemos terminado, pero vamos a abrir una ofertita bastante rica. Menú de fuerza. Me persigue el oro hasta en la cuenta de desarrollador. Y por último, gente, acaba de llegar la actualización de Brawl Stars. Estoy en directo y muy atentos a lo que ha pasado. Colocamos código Soba en la tienda. Metemos gemas. Nos vamos al catálogo. Nos vamos donde está el moco. Aquí lo tenéis. Y nos encontramos que podemos comprar la nueva skin de Poco. Por 199 gemas. Se viene con nosotros. Poco poseído. Está solo un poco poseído. Lo han poseído, pero la mitad solo. Y también viene con su pin, su icono de jugador y su spray. Así que, gente, tenemos la nueva skin de Poco una temporada antes. Otra vez han hecho el mismo bug que hicieron con Bonnie. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Sobre todo, que os ayude. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Os quiero mucho.